El asesinato de Portales conmovió a todo el mundo. Partidarios y adversarios condenaron al crimen. Las frágiles instituciones políticas peligraron. Y todo el trabajo de Portales parecía desmoronarse. El asesinato del ministro Portales en el momento de la amenaza extranjera tuvo consecuencias impensadas. Todo Chile se sintió agredido y hasta se culpó al protector Andrés de Santa Cruz de este crimen. El senador Andrés Bello fue uno de los encargados de homenajear a Portales en sus funerales y representó a todo el país en la voluntad de continuar la labor institucional del ministro. Un ejército, al mando de Blanco Encalada, desembarcó en Arequipa pero debió retirarse y devolverse a Valparaíso. Un nuevo ejército restaurador, al mando del general Manuel Búlmes, partió al norte y después de una campaña de un año, derrotó a la confederación en la batalla de Yungay en Perú, creando el mito del roto chileno. El gobierno superó la crisis de la muerte del ministro de la guerra gracias a las fuertes instituciones republicanas construidas durante la última década. Chile resultó favorecido por la guerra, tanto en su economía como en su imagen internacional. Y así, Valparaíso volvió a ser el centro del comercio del Pacífico Sur. La educación, tan favorecida de palabra, estaba en un desorden. A la llegada de Bello, había solo 12 escuelas en todo Santiago y en Provincia era peor. Andrés Bello integró la Junta de Educación que debía proponer los planes y programas en todos los colegios del país. Si tomamos, por ejemplo, el caso de la gramática castellana, el interés de la gramática castellana no es tanto enseñar a hablar bien. Eso también, por supuesto, ocurre, ¿no es cierto? Porque cuando don Andrés Bello llega a Chile, se encuentra con que los chilenos hablábamos pésimo. Decíamos sandilla en vez de sandía. Decíamos haiga en vez de haya. Y esto en las clases cultas. Hablábamos muy mal, se trataba de hablar bien. Pero sobre todo, lo interesante de esto es que fuera una gramática para todos los países hispanohablantes. La ortografía de don Andrés Bello, por ejemplo, que desgraciadamente no la hemos adoptado. La ortografía era mucho más racional que la que usamos ahora. Nuestros alumnos estarían gozosos, digamos, de que volviéramos a la ortografía de don Andrés porque resolverían muchos problemas que tienen ahora con la ortografía. Don Andrés Bello nunca dejó su actividad educadora. La consideraba sagrada para promover la verdadera democracia. Cuando se cerró el Colegio de Santiago, continuó haciendo clases en su casa hasta avanzada edad. Entre sus alumnos más destacados están los hermanos Amunategui, Francisco Bilbao, Diego Barros Arana, Manuel Antonio Tocornal, José Victorino Lastarria. Pero faltaba a don Andrés realizar su máxima obra entre todas las instituciones de Chile. La universidad. Desde los primeros días de la independencia, se debatía sobre la necesidad de reemplazar la colonial Universidad de San Felipe por una institución republicana. Desde la época colonial quedó como legado la Universidad de San Felipe, que era un organismo anticuado, excesivamente conservador. No había una renovación de la ciencia, del pensamiento. Seguía el pensamiento de la escolástica, religioso más absoluto. Entonces, no se prestaba para la vida republicana, para el nuevo ser del chileno, que tenía que tener un espíritu más universal, más abierto para la cultura europea y absorber eso. Entonces, la Universidad de San Felipe no tenía razón de ser y iba muriendo poco a poco. Está dentro de ciertos formalismos nada más, pero como aporte de la vida intelectual ya había perdido muchísimo. El ministro de Educación, don Manuel Montt, encargó a Bello elaborar un proyecto de universidad que reemplazara a la Universidad de San Felipe, abolida por don Mariano Egaña unos años antes. El trabajo de don Andrés Bello durante cinco años se vio coronado con el éxito. La nueva universidad se instalaría en 1843 con don Andrés Bello como su primer rector. Bello tenía el concepto de que la educación era fundamental en el desarrollo de la república. Por ello, crea y es el primer rector de la Universidad de Chile que actúa en un comienzo de una manera distinta a como nosotros vemos hoy día el sistema universitario y las universidades. Vale decir, la Universidad de Chile en sus orígenes es la institución que controla y dirige todo el sistema educacional chileno desde los niveles más básicos hasta el universitario propiamente tal. En cuanto a mí, sé demasiado que esas distinciones y esa confianza las debo mucho menos a mis aptitudes y fuerzas que a mi antiguo celo por la difusión de las luces y de los sanos principios y a la dedicación laboriosa con que he seguido algunos ramos de estudios, no interrumpidos en ninguna época de mi vida, no dejados de la mano en medio de graves tareas. Siento el peso de esta confianza. Conozco la extensión de las obligaciones que impone. Comprendo la magnitud de los esfuerzos que exige. Don Andrés Bello sería elegido rector tres veces más hasta su muerte. Ahora hubo una coincidencia perfecta entre el espíritu de Bello y la Universidad de Chile y sus primeros pasos. Es decir, era ideal para un sabio como era Andrés Bello poder ejercer su labor al frente de una universidad nueva a la cual podía imprimir carácter, podía darle orientación. Entonces la universidad viene a ser el primer gran paso cultural del país y que habría que perdurar por muchísimo tiempo. La fundación de la Universidad de Chile es, según algunos investigadores, uno de los hechos más destacados de la década del 40 y de la historia de Chile. Y Bello simplemente lo hizo, sin alardes ni vanidad. Solo la educación puede transformar a un individuo en ciudadano. Y solo el ciudadano puede sostener la república. Por lo tanto, es un interés fundamental del Estado promover la educación. En la ceremonia de inauguración estaban presentes dos jóvenes literatos que colaboraban con don Andrés, pero también se oponían a él en muchas ocasiones. José Victorino Lastarria nació en Rancagua en 1817, discípulo particular de Andrés Bello. Se recibió de abogado y fue profesor en el Instituto Nacional. Precursor de la literatura chilena y uno de los gestores de la generación de 1842. Fue miembro de la Facultad de Filosofía y Humanidades y decano de la Universidad de Chile. Usted escribirá la memoria histórica. Hay muchos que pueden hacer lo mejor que yo. No veo quién. La universidad tiene que ir adelante. Y puesto que usted los trata a todos de retrógrados, y usted es el único revolucionario que hay entre mis alumnos, a usted le toca dar el impulso. Muchas gracias. En esta memoria se expuso la tesis historiográfica de Lastarria, que sería contestada por don Andrés. La actitud de Lastarria ante Bello parece ambivalente. Por un lado lo atacaba como el modelo de lo retrógrado, autoritario, clásico, y por otro lado lo consultaba. A lo mejor necesitaba matar la imagen de Andrés Bello, su padre intelectual. Fue una colaboración muy buena, salvo que Lastarria terminó renegando a posteriori de Bello. Y mucha de la imagen negativa que se tiene de Bello, como un conservador, viene precisamente de Lastarria. Bello acogía mucho a la juventud y tuvo colaboraciones muy, muy importantes. Una de ellas fue con Sarmiento. Grandes colaboraciones, es decir, que un poco hasta se ponían de acuerdo para cómo disputarse entre ellos en la prensa. Colaboraron, por ejemplo, en la reforma ortográfica, que tampoco tuvo resultado a largo plazo, más bien fue un desorden, la reforma ortográfica que hizo con Sarmiento. Pero es una muestra de su colaboración con la gente más joven. Por fin parece que don Andrés puede tomarse unos días de descanso. Viaja a Valparaíso por dos semanas y luego lo sigue haciendo cada año. Recibe en una pensión en el Cerro Aduana y hasta sale a dar una vuelta en bote con sus hijos más chicos. Arrodilla, arrodíllate en la tierra, donde cegada en flor yace mi lola, coronada de angélica aureola, do helado duerme, cuanto fue mortal. El destino trágico de don Andrés Bello, sin embargo, no le abandona. Al culminar su máxima obra, La Universidad, muere su hija, Dolores Bello Dun, de tan solo nueve años de edad. En su poema, La oración con todos, don Andrés expresa su profunda tristeza. Parece que el designio de la muerte se ha instalado sobre don Andrés. No han pasado más de dos años de la muerte de Dolores cuando fallece el víctimo a etisis Francisco Bello Boylan, hijo de su primera esposa y, sin duda, su hijo más querido. Es realmente conmovedor y también el ver que hay un desgarro, es decir, de que él es un hombre atormentado por la muerte de los hijos. Y al mismo tiempo, la parte, no sé si llamarla positiva, es que una de las maneras en que él lidiaba con estas pérdidas pasmosas era que las volcaba en creatividad. Don Andrés esconde su dolor a través de sus labores intelectuales, dedicándose a uno de los temas que más lo persigue desde Caracas. Publica su gramática de la lengua castellana. Para el uso de mis hermanos hispanoamericanos, señala la portada. De ese estudio se han publicado 94 ediciones hasta el año 2002. Andrés Vio estaba muy preocupado por la unidad de la lengua española. Él creía que iba a pasar lo mismo en Hispanoamérica con lo que ocurrió con el latín y las lenguas romances. Bueno, el tiempo dirá si eso va a ocurrir o no. Sus esfuerzos por crear un lenguaje culto y que se diseminara en toda la población, realmente no resultó. Tratemos, en la medida de lo posible, sin ser unos puristas obsesivos, en conservar nuestra lengua. A pesar de ser Don Andrés casi un ícono de la cultura chilena, José Millén Infante continuaba atacándolo en el Valdiviano Federal. Ahora publicó que Bello habría traicionado a Bolívar y a los patriotas venezolanos. Yo creo que Bello no volvió y no pudo volver a Venezuela en parte por sus propias obligaciones familiares, la cantidad de hijos, una familia muy extensa, sus obligaciones en el gobierno. Pero también hay un aspecto que es menos conocido y es que por largo tiempo se pensaba en Venezuela y en otras latitudes, y lo hizo también, se lo recordó José Miguel Infante, que él había traicionado a Bolívar. Y él por largo tiempo no sabía cuál iba a ser la recepción de si él hubiese regresado, por ejemplo, ya sea a Colombia o a Venezuela. Creo que había una cierta distancia en Bello, pero yo favorecería más la interpretación de que hizo su vida acá y su familia estaba acá y no tenía sentido para él tratar de recuperar algo que era muy emocional y muy nostálgico. Don Andrés contestó muy pocos ataques, pero a esta altura de su vida se vio obligado a defenderse. La calumnia proviene de un opúsculo publicado por un médico caraqueño, realista, empecinado y autor de varias otras obras en prosa y verso que yo había tenido el atrevimiento de criticar. La historia fue recogida por los dos periódicos más despreciables que creo se han publicado en América, el Valdiviano Federal y el Demócrata. Durante la Patria Vieja, José Miguel Infante fue diputado, senador, secretario del Primer Congreso Nacional y miembro de varias juntas de gobierno. Después de la renuncia de O'Higgins, fue ministro de Hacienda y como senador impulsó la abolición de la esclavitud. Luego, como presidente del Consejo Directorial, promovió el sistema federal en Chile. Con el pasar de los años, crece en Don Andrés la nostalgia por su Caracas natal. Junto a su cama, en la pared, tiene un plano a su ciudad para verlo en cada momento. Su hijo Carlos va a Caracas en viaje a Europa y le describe la vegetación de esas regiones. El mangle, el higuerón de claras hojas y finos mimbres, el almendro de follaje oscuro y luego la variedad de palmeras. Una vez que llega a Chile, comienza casi un ruego, una letanía, una permanente reflexión sobre esta ciudad que él conoció de niño y de adulto ya, porque cuando se fue era un hombre hecho y derecho. Yo pienso que Bello refleja esa potencia, esa añoranza, que no era solamente por su familia, que ya era bastante, sino por el clima, por la pasión quizá tropical que en un pensador, en un escritor como Bello, también tan vinculado con lo tropical, era parte consustancial de su naturaleza. Grande fue la sorpresa y placer sobre todo de mi abuela. Lleva maravillosamente bien sus muchos años. Es activa, hacendosa y hasta más alegre de lo que pudiera creerse. Pero le cuesta conformarse con la idea de que usted tenga canas y que le falten dientes. Don Andrés nunca más vería a Doña Antonia López, viuda de Bello. Su madre murió poco tiempo después, llamando al hijo de su juventud. En 1822, Bernardo O'Higgins propuso al Congreso la adopción de un código de leyes civiles. No pasó nada hasta que Prieto y Portales insistieron y formaron una comisión de codificación de leyes formada por Andrés Bello, Mariano Egaña y Rengifo. Las principales fuentes del código, según Don Andrés, eran las siete partidas de Alfonso X el Sabio y el código civil francés. En el fondo, está basado en el derecho romano. El código civil es una obra jurídica monumental por la vastedad de las instituciones que aborda, por la finura con la que las trata, haciendo disquisiciones, clasificaciones, conceptualizaciones que son de una riqueza y de una lucidez intelectual que lo mantiene en vivo hasta hoy día. Y además, por un uso del lenguaje realmente exquisito. Bello, además de un jurista, era un hombre que manejaba muy bien el lenguaje y la gramática. Después de muchos trámites, tres gobiernos, una revolución y 22 años de trabajo de Don Andrés, se promulgó el Código Civil de la República de Chile, que entró en vigencia el 1 de enero de 1857, bajo el gobierno de Manuel Món. Se dio una confluencia de personajes, porque la obra de Bello en Chile no habría tenido la proyección que logró, sino es por Egaña, por Portales, que también tuvo la iniciativa, y por Món, que por lo demás es el único chileno que ha ocupado los tres poderes del Estado. No hay otro, presidente de la República, presidente del Senado y presidente después de la Corte Suprema. El proceso codificador llega a Chile y a Latinoamérica en el siglo XIX, proveniente de Europa. Pero Bello hace mucho más que copiar las tendencias europeas. Bello crea un Código Civil que tiene importantes innovaciones y que tiene grandes elementos de originalidad en el tratamiento de las instituciones jurídicas. Eso hace que se produzca un fenómeno muy particular, y es que la codificación llega a muchos países de América Latina, no directamente de España o Francia, sino que llega a través de Bello por el Código Civil chileno. Y son muchos los países latinoamericanos que adoptan el Código Civil de Andrés Bello, lo que hace que Chile tenga, durante buena parte del siglo XIX y del siglo XX, una gran influencia jurídica en el resto de América Latina, lo que nos dio preeminencia y nos dio una gran importancia y autoridad frente a los otros países. Don Andrés aún no alcanzaba a haber promulgado el Código Civil cuando su trágico destino se hace presente otra vez con saña. Muere su hija, Ana, de sólo 20 años de edad, y muy pronto, Asunción Bello Dunn y Carlos Bello Boylan. Cuando ya estaba muy enfermo, le comunican que ha muerto su madre, doña Antonia López de Bello. Casi como una manera de cumplir con su destino de muerte, poco tiempo después, fallece su hija más querida, Luisa Bello Dunn. Es una verdadera maldición. Vivió la muerte prematura de nueve de sus 15 hijos. A fines de la década del 50, don Andrés ya es un inválido que debe ser ayudado para moverse. Jubilado del Ministerio de Relaciones Exteriores, mantiene su cargo de rector de la universidad, pero las reuniones del consejo se hacen en su casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!